Lo que queremos es que las personas que van a asistir a tener corte de cabello nos donen un juguete, un juguete no bélico, un juguete que no lleve pilas y puede ser una pelota, una muñeca, lo que las personas quieran donar y en cambio van a tener un corte de cabello de estilo barbero es para chavos, pero igual si hay señoritas que utilizan el pelo corto les gusta el tema de tener el fade y todo eso, pues también pueden participar ¿En qué horarios? Va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la Plaza Comercial del Río y vamos a estar de hoy es gratis, nada más necesitamos un juguete en cambio de corte ¿Y los juguetes son así llevados a niños en los colegios? Así es, seguimos con el plan unido por Reynosa por la indicación del señor gobernador y los juguetes que vamos a recolectar vamos a distribuirlos en el polígono 1 y 2 ¿Y los que están participando dando el corte gratis? ¿Quiénes son? Acá va, es un grupo de jóvenes de aquí de Reynosa, jóvenes barberos que ese es su oficio y aparte también son estudiantes y nos apoyan a jóvenes tamaulipas vamos a hacer las áreas de aquí de Reynosa y dan este servicio gratuito entonces en esta ocasión va a ser a cambio de un juguete con la iniciativa les digo, les damos el crédito totalmente a estos jóvenes barberos porque ellos se acercaron con jóvenes tamaulipas para buscar el apoyo para realizar esta actividad en conjunto